El mariachi Vargas de Tecalitlán Bienvenidos a la fiesta de la música más bella donde México es el sol Desde aquí desde Jalisco con gusto los invitamos a gozar y a festejar El encuentro de la Dios cuando suene el mariachi el mundo canta El mundo canta cuando suene el mariachi Cuando el mariachi suena el mundo canta El mundo canta cuando suene el mariachi ¡Viva el mariachi! ¡Y ahora sí Guadalajara! ¡Aquí está tu mariachi Vargasí Señor! Mi lindo Guadalajara Con toda mi alma me canto aquí Después de mi larga ausencia a tus bellezas por fin volví En tu cuarto centenario Guadalajara te canto Dios Y no grito pero digo que yo bendigo al que te juntó Por tus mujeres morenas la vida entera contento doy Tan precios y tan hermosas como una rosa es verdad de Dios ¡Ay! Eres la adorada cunda donde se arrulla mi corazón ¡Ay! Soy de una tierra dorada que huele a Guadalajara De menos de califrar Donde también hay monadas lindas y rechapeteadas Y de buenas para amar Pueblito de mis amores Eres jardín de ilusiones por tu estilo colonial Tus mujeres son las reinas Que amadrinan las moliendas de tu gran cañadera Y así somos en Jalisco, sí, señor ¡Sí, señor! ¡Vámonos en Jalindán! ¡Hola, muchachos! ¡Cúmpanes! ¡Y me grito, companes! También de ti son los hombres tan cumplidores muy de verdad De tus panas a Pinguamo, a Tamazula y muchos más ¡Ay! ¡Así! Somos en Jalisco y en mi pueblito de Jalindán ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Así! Somos en Jalisco ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera pensar Que todo lo perdí En una llamarada Se quemaron nuestras vidas Quedando las cabezas De aquel inmenso amor Y no podré llorar Tampoco debería Mejor guardar un silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó la luz Como se va la tarde Al ir muriendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los trigales tienen A veces yo quisiera reír A carcajadas O buenas mascaradas Porque se fue su amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Con amor Te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro Pero no Tal vez Te extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Ay amor Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los trigales tienen A veces yo quisiera reír Agarcajadas Agarcajadas Como en las mascaradas Porque se fue su amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mi canción 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 Me voy de mi canción Lo nuestro Te vino Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Por eso Somos verdes Como mares Cuidado Dos Tres 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 Y esas son las rancheras De danos Que son los caminos Sí Ja 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 Me estoy muriendo, y tú como si nada, como si al verme te alegraras de mi suerte. Que mal te hizo que no pudiste perdonarme, que mal te hizo que me pagas con la muerte. Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa, si me engañabas con tus labios, y tú como si nada, como si nada, como si nada, como si nada. Que me diste, suena cerrada, de esa cesalga, que no tiene corazón. Qué mala forma de pegarle a un corazón. Pero qué mala forma de pegarle. ¡Gracias! 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 Y te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdurar Y creer y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido me digas caerá Y ya ves que no es lo mismo amar que ser amado ¡Uy, que estás acabado! ¡Qué lástima me das! ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Más maldito corazón! ¡Más maldito! Me alegro que ahora sufras que llores y te humilles Antes de este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado con paz la de ganar Pero en tu buena suerte Pero en tu buena suerte la espalda de ganar ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Más maldito! En tu buena suerte la espalda de ganar ¿Ves a apostar? A ver, vamos a cantar todos Que se escuchen ¡Ay! Y que laureles tan verdes, que gozas tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometida Eres mata de algodón, que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da, cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón, enredado con el tuyo Eres rosa de Castilla, que solo en mayo seré Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo invite, mejor me separaré Por ahí va la despedida, Chirita por tus quereres La perdición de los hombres, son las hermosas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los lebreres Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar al fin de tanto volar Encontraron nuevo nido Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Yo no quiero ya tu amor, yo no quiero ya tu amor Ni me pueden engañar tus caricias traicioneras Tus palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar al fin de tanto volar No pudieron regresar al fin de tanto volar Encontraron nuevo nido Así pasé entre los dos, pues que me bendiga Dios Quien fue testigo Quien fue testigo Este amor pasó veloz, pero alguno de los dos Pagará el mayor castigo Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar al fin de tanto volar No pudieron regresar al fin de tanto volar Encontraron nuevo nido Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni verso, ritmo o prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Muy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Muy gracias al cielo Y le vuelvo a la vida Y le vuelvo a las estrellas Y le vuelvo a las estrellas Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Mi corazón Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero, te vendero Te adoro y te deseo Cariño de mi déjate amar Cariño de mi déjate amar Muy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le vuelvo a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Y le vuelvo a las estrellas Y le vuelvo a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Una noche más con Pipe Villalobos Échale pues palito Y nos vamos hasta Veracruz, compadre ¡Bien! 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 ¡Ay maradonio! ¡Jale la vieja! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Másarinece, aquel que vino a darloca a su caballo, se le moría en el camino. Másarinece, el que se puede usar, se pincenieron las abejas que no le comienzan al. Másarinece, el que se puede usar, se pincenieron las abejas que no le comienzan al. Másarinece, el que se puede usar, se pincenieron las abejas que no le comienzan al. Másarinece, el que se puede usar, se pincenieron las abejas que no le comienzan al. Ariles y mazariles, ariles de la calleada La mujer es la que pierde, el hombre no viene Ariles y mazariles, ariles del calzar Me picaron las abejas, pero me cogí a empanar ¡Adiós! ¡Adiós! Va el pastor con su rebaño al despuntar a la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Va musicando sus quejas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo El flautín Del pastor A la ría cantaré así 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 Del pastor A la ría cantaré así A la ría cantaré así A la ría cantaré así Y que alguna vez Enamorame otra vez A la ría cantaré así No puedo creer Enamorame otra vez A la ría cantaré así 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 Pero no les digas A la ría cantaré así 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 A la ría cantaré así